¿Qué me aplico? ¡Ah! Azul Blue ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Tengo muchos dulces! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Dulces! ¡Dulces! ¿Dulces? ¡Voy a comprar! ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué te sirvo? ¡Quiero dulces! ¿Dulces? ¡Espera! ¡Tengo muchos! ¡Tada! ¡Guau! ¡Hay muchos! ¿Qué sabor quieres? ¡Los quiero todos! ¡Tengo mucho dinero! ¡Mmm! ¡Mam! 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 ¡Eguine lo! ¡Toma! ¿Vas a darme todo eso? ¡Sí! ¡Soy de ella! ¡Voy a comerlos rápido! ¡Qué lindo! ¡Se ven deliciosos! ¿Cuál primero? ¡Es rojo! ¡Está comiendo dulce! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a comer! ¡Oh! ¿Dónde está mi dulce? ¡Oh! ¿Odónde está? ¡Sí! ¡Es amarillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Dónde está mi dulce? ¡Voy a comer otro! ¡Green color! ¡Green color! ¡Where are you? ¡Here I am! ¡Here I am! ¡How do you do? ¡Es verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi dulce! ¿Quién está robando? ¿Qué? ¡Pero Toche! ¿Por qué me robas? ¡No! ¡El Acaries! ¡No, no, no! ¡Te voy a dar algo más rico! ¿Qué? ¡Tadá! ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper! ¡Se ve deliciosa! ¡Qué sorpresa! ¡Bibby! ¿Es ácido? ¡Tío Toche! ¡Te voy a dar algo delicioso! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, Uram! ¡Uram, comí más fruta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Eres un colegio! ¡Ay! ¡Pero quiero dulces también! ¡Ah! ¿No hay nadie? ¡Ah! 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 ¿Qué quieres? ¡Quiero dulces! ¡Ok! ¿De qué sabor? ¡Tadá! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Esto! ¡Chao! ¡Ah! ¿Cuánto es? ¡Dos dólares! ¡Dos dólares! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Toma! ¡Chao, chao! ¡Dos dólares! ¡Vamos a escondidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ven deliciosos! ¡Se ven deliciosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué deliciosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boram! ¡Boram! ¿Dónde estará Boram? ¡Boram! ¡Boram! ¡Sí, papá! ¿Comiendo dulce? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Boram! ¿Por qué comiste dulces? ¡Que lo caries! ¡Tenemos que cepillarnos los dientes! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Cepillémonos los dientes! ¡Cepillémonos los dientes! Uri modu yangshie, yangshie, yangshie Uri modu tagachi, yangshie, yangshie, da ¡Chica, chica, chica, ee! ¡Chica, chica, ee! ¡Guau! ¡Qué dientes tan limpios! ¡Cepillate bien! Si no, te pasa lo mismo Entonces, chicos ¡Chao! ¡Adiós! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor!